En Colombia, la televisión abierta está cambiando de la señal analógica a la nueva señal digital, más conocida como televisión digital terrestre o TDT, que usa el estándar europeo DVB-T2. La TDT es televisión gratuita, no necesita ningún tipo de contrato o suscripción y además te permite disfrutar de mejor calidad de imagen y sonido en contenidos, algunos de ellos en HD. La ANTB, RTBC, el canal Caracol y el canal RCN están haciendo un gran esfuerzo para llevar la TDT a más ciudades y municipios del país. Ahora bien, como estamos en un periodo de transición, todavía hay algunas dudas. Mucha gente no sabe qué se necesita para disfrutar la señal de la TDT y eso es precisamente lo que te vamos a explicar. ¿Mi zona ya tiene cobertura? ¿Mi televisor sirve? ¿Qué tengo que hacer para conectarme? ¿Qué pasa si estoy suscrito a un servicio de televisión paga? Bueno, vayamos en orden. Para averiguar si ya tienes cobertura, solo debes ingresar a tdtparatodos.tv y buscar tu ciudad o municipio. No es más. Si ya cuentas con cobertura de TDT, debes saber qué elementos necesita tu televisor para disfrutar de la señal gratuita. Si tu televisor fue comprado después del 2014, es probable que tenga el sintonizador de BBT2, por lo cual solo necesitarás de una antena para conectarte. Si tu televisor lo compraste antes del 2014, es probable que debas adicionar un decodificador. En cualquier caso, necesitarás de una antena para recibir la señal digital. Lo importante es entender que en cualquier televisor se puede ver la TDT. La clave es identificar si tu televisor cuenta con el sintonizador de BBT2. Ten presente que todas las tiendas deben identificar los televisores que sí son compatibles y los que no, con este sello. Si aún tienes dudas sobre este tema, puedes consultar el manual de usuario de tu televisor o entrar a la página web del fabricante y verificar su tecnología. Dicho esto, nos falta una cosa más, la antena. Como la señal viaja por el aire, necesitas algo que capte la señal y se la transmita al decodificador o al televisor, según el caso. Pero esto no es tan complejo como parece. Hay muchos modelos de antenas y dependiendo del nivel de señal que recibas en tu casa, puedes escoger entre una antena interna, que debes ubicar al lado de tu televisor, preferiblemente donde no haya obstáculos físicos y cerca de una ventana o una antena externa que se debe instalar en el techo de tu hogar y en dirección de la estación de transmisión que le brinda señal a tu ciudad o municipio. La información sobre la ubicación de todas nuestras estaciones la puedes encontrar en la página web de la TDT. Es importante que cuando vayas a comprar la antena, le indiques al vendedor que te dé una apta para recibir la TDT. Tanto los decodificadores como las antenas los puedes conseguir en los almacenes de cadena o tiendas especializadas en tecnología. En TDT para todos.tv encontrarás una guía de tiendas y distribuidores para cada ciudad y municipio. La instalación es tan fácil que puedes realizarla tú mismo o cualquier técnico puede ayudarte. Cuando todo esté conectado, antena y televisor o antena, decodificador y televisor, solo falta que tomes el control remoto y hagas una sintonización de canales automática. Al hacerlo, el sistema del televisor o del decodificador encontrará todos los contenidos de audio y video que te ofrece la TDT. Por último, es importante recordarte que la TDT puede convivir con cualquier dispositivo que esté conectado a tu televisor, como un DVD, un videojuego o cualquier servicio de televisión paga. Solo recuerda en cuál entrada tu televisor dejaste conectada la TDT para que la disfrutes cuando quieras. En tdtparatodos.tv o en nuestras redes sociales puedes contactarnos y conocer todos los beneficios que te trae la televisión digital para todos.